Sí, es el momento en el que Tico Man canta de 1 a 10. ¡10! ¡Vamos! ¡10! ¿Solo hasta el 8? Solo hasta el 8, Mayer. A ver, no sé si adivinaste. Sí, ese... Personajes que tienen algo que ver con la comida, comida geica. Fíjate que casi, casi. Son 10 comidas favoritas de personajes geicos. ¡Ah! ¡10 comidas favoritas! ¡Cabal, cabal! Entonces, la número 1. Tienes a Popeye, su espinaca. ¿Espinaca Popeye no es polaca? La espinaca no es polaca, es la de Popeye. Fíjate que en 1870... Bueno, la historia de por qué Popeye consume espinaca es porque en 1870 estaba un químico alemán llamado Erich von Wolff que estaba examinando... Es Cargar también. También estaba examinando la cantidad de hierro que hay en la espinaca. Entonces, al anotar el número se le movió el punto decimal un... Entonces... A una posición. A una posición. ¡La cagó! ¡La cagó! Resultó... Mató una mosca y ¡pá! En la papel ahí. ¡Ups! Entonces, anotó que tenía 10 veces más hierro que lo que realmente tenía. Entonces, por un montón de tiempo la espinaca se consideraba una comida que tomabas una hoja y cagabas un clavo. Entonces... Entonces, cuando inventaron a... Sí, la hoja era chiquita, era una tachuela. Y si tenías mucha destreza ahí, era un clip. ¡Oh! Con tal que no te saliera un yunque. ¡Estreñimiento! Ahí ciruela. O sea... ¿Era paja? Era paja. Entonces, el creador dijo ¿Qué comida puede comer papaya para hacerse fuerte? La espinaca es la comida milagrosa. Perdón, era paja. Ahí tal vez el trivia es de que incrementó el consumo de espinaca por un tercio. Bueno, tampoco es que es malo comer espinaca. No, no, claro. Bueno, la número dos. Las tortugas ninja y la pizza. Y la pizza. Curiosamente, esto no fue una creación de los creadores originales de las tortugas ninja, Kevin Eastman y Peter Laird. Ellos, en su cómic, era bien Darks. Era así como que... Era como yo esperaba la serie. Era parodia, pero era parodia de Darks. ¿Era era seria? O sea, la escribían en serie, pero realmente las situaciones estaban algo locas. Pero igual, empezaron con la pizza hasta la serie de televisión de los noventas. ¿Patrocinado por Pizza Hut? En la película creo que sí. Y en el juego tenía varios patrocinios de la Pizza Hut. La cosa es que nadie dice con seguridad no, yo fui el que tuvo esa idea. Sino que al parecer dijeron, bueno, son adolescentes. Son teenagers. Ah, entonces, ¿quién le gusta? Pizza. Pizza. Ok. Entonces, sí, le gustaba la pizza y eran episodios, eran sabores raros. Era como que el chiste. Que le ponían mantequilla, maní, hondos y no sé qué más. Sorbetes. Bueno, yo me acuerdo que fuimos a ver la película, la primera que vino del cine. Y cuando salimos... Y lo que nos fuimos a comer pizza. Vamos a apartar pizza. Y a todos los que habíamos visto en el cine, nos los encontramos en la pizza. Apartando pizza. Bueno, buen comercial. O sea, que pones la película al revés y... Oh, man, pizza. Los mensajes son liminales. Número tres, el ramen de ramen ichiraku de Naruto. Ah, de Naruto. Ajá. Ahí está el ramen. Ahí está. Esa imagen es cuando ya, después del timeskip, que ya son todos adultos. Deja ver... Aquí está el dibujo. Sí, creo que este es de la nueva serie, de Boruto. La onda es que hay un ichiraku ramen, es un sabor de ramen, pero el restaurante se llama ramen ichiraku, que significa ramen, es el mejor placer. Que es un restaurante que tiene años de... 34 años antes del inicio de la serie. Este era uno de los pocos lugares donde a Naruto lo trataban bien, porque como llegaba cada rato a comer, los dueños lo trataban súper bien, mientras que todo el resto de la aldea era... Ah, Naruto, eso es una mierda. Ahí está la bestia. Ajá. Y un topping bien popular de este ramen es el narutomaki, que es una como pasta de pescado que le enrollan y tienen un patrón en espiral. ¿Qué se ven ahí? Ajá. Porque eso es en honor a un remolino famoso que está en un lugar que se llama Naruto. Sí. Es más o menos por ahí el nombre. ¿Qué será el emblema de Naruto? La hoja con... Ah, sí, también de la familia. Bueno, después está el número 4, los Jelly Babies. Ah, del Doctor Who. En específico, el cuarto doctor, que ese era su onda. Conocí a alguien nuevo. ¿Jelly Baby? No sabía yo. Esa es... Yo sé que he visto poco. No he visto episodios de él. Esta imagen es de un episodio donde se lo encuentran unos nativos en un planeta. Que los nativos así, ah, lo vamos a matar, que no sé qué. Entonces, él... Así les da una gran paja de que eso es... Esta cosa que tengo aquí es mortal, te han cuidado. Y que si no tienen cuidado, los voy a matar a todos con esto. No sé. Y se lo creen. Pero no, este tipo, Jelly Babies y... Y ahora cuando hacen referencia al personaje, ahorita, muchas veces, hey, que el Jelly Baby haya, ¿sabes quién? Eso y la bufanda eran sus... Pero cuando decían las referencias al personaje, ¿al cuarto o al Doctor Who? Al cuarto. Porque de ahí para allá han hecho como referencias para siempre en base al Doctor... Al cuarto Doctor. Sí, porque para mí este... La bufanda es... Sí, la bufanda. Y supuestamente a todos les cambia también el paladar, entonces les gustan cosas distintas. El número cinco, la lasaña de Garfield. De Garfield. Está la lasaña, eh. Puta, pero ese Garfield es de los primeros, amigo. Sí. Es que puse la imagen de la primera tira donde menciona la lasaña como su plato favorito. Qué interesante cómo evolucionan los diseños de los personajes. Era bien cachotón. Y lo menciona como la comida más perfecta de la naturaleza, que es la lasaña. Después le hacen un origen a la lasaña, dicen que como Garfield nació en la cocina del restaurante italiano de Mamma Leoni, nació y... ¡Ay, ñamacita! Y a ti te hizo comida y se hartó toda la lasaña en el restaurante en esa ocasión. Entonces de ahí es su... su obsesión, pues. Pero qué feo era el Garfield. Sí, y a favor. Y así tuvo que haberse hecho famoso, así de feo. Sí, sí. Igual los diseños originales de Snoopy en Peanuts eran bien feyitos. Diferentes a los actuales. Los Simpsons en los primeros episodios. Ah, uy, todos bellos. Bueno, es que ese era el piloto. Todos deformes. Bueno, de ahí deja ver la leche azul o verde de Star Wars. Bueno. Que la leche verde es como una adición más reciente, pero la leche azul era como que... Es que era cebada. Sí, era cebada. Era cebada. En la vida real imagino que era cebada, pero esto lo grabaron en el desierto, o sea, hay que saber cuánto tiempo hasta que se hiciera queso. Esta era leche de Banta. La azul. Ah, la leche azul. Leche de Banta. Y... De la chicha que se la tomaba el Lucas, a ver qué era. Ah, deja ver. Dice aquí la especie se llamaba Talasiren Seasau. Ah, sí. O vacas marinas de los Talasirenas. Talasirenas. Pero lo feo es que el animal recostado así en una piedra y solo veía el tipo, ¿qué onda? ¿qué pasó? Eso no sé. No sé, eso es todo feo. Y directo de la ubre casi. Porque le faltaba tomar la leche sin botella. La número siete, los Taiyakis de la serie Tulabru. Tulabru. No sé cuáles. Es un anime donde un tipo tiene un harén de chicas. No, pero los Taiyakis. Ah, los Taiyakis son una comida tradicional japonesa que son unos panes rellenos usualmente de una pasta dulce basada en red beans. Son frijoles rojos. Frijoles rojos. Pero son dulces al parecer. Ahí usualmente la que sale comiendo esa onda es esta chica que se llama Golden Darkness que era una asesina interestelar que mandan a matar al protagonista. Fíjate que la vez pasada un... ¡Eh, Sergio Villada! Muchas gracias. Saludos desde Honduras. Geekos hablan de TCG. Trading Card Games. Ah, buenísimo. Lo pondremos ahí. Muchas gracias a Sergio Villada por ser productor ejecutivo. Sergio, mándame por favor tu correo a comicgeekos arroba gmail punto com y te mandaré el enlace. Siento que me tienen que dar ese tiempo de regreso. Mira eso, pero es que esa que tiene la vida rica. Se me muestra. Cuando estabas mencionando de que estaba aquí echando... Por cierto, te voy a... Tengo un proveedor, una persona que nos vende calzado y todo, está en China y... También vende galletas. En una ocasión nos trajo a nosotros unos treats de China que eran en base a frijol rojo. Ah, ok. Y en realidad era... Mira, cuando los probabas porque frijol, frijol, el mismo de nosotros. El mismo frijol. Pero... Le echan azúcar. Como tiene... Ah, tiene un azúcar y no sé qué, y un pancito alrededor y todo. Pero es como que estás comiendo una empanada de esas dulces que nosotros le ponemos que eran de plátano. algo así, con miel. Algo así, ¿sabes? Fíjate, pero bien rico. Démosle pues. De ahí el número 8, las donas de Homero Simpson. Ahí está, las donas. Ese es el tipo de bueno. Ese es cuando le vende el alma a Ned Flanders, que es el diablo. Y que esa es la... Esa es la... La tortura. La tortura. Y después cambia la escena y el demonio que le está dando a las donas. Puta, mire, ya. No sé. Todo cansado, mire. Y cuando lo convierten en donas... Me lo convierten en donas. No tengo más. Es que esto es bien esponjocito. Y afuera el verbo policía. Ah, algún día tienen que salir. Es cierto. Pero le encantan, le encantan. Déjame ver, dice que... Homero dice que son saludables porque tiene cosa morada en medio. Y el morado es una fruta. ¿Y te acordás que para la película de los Simpsons sacaron las donas? No sé, en donking o en... ¿O en qué? Ah, que se veían como las donas. Que se veían como las donas. Se veían bueno. No solo las donas. Me acuerdo del episodio donde ve a la Venus que era un dulcito, la Venus, no sé qué. ¿Te acuerdas? No me acuerdo de la princesa, que se mira. Que se compra que va a una tienda, una convención de dulceros y se compra un dulce que es como en la Venus de Milo y que la lleva en el carro y que él... Ah, qué raso. Cuando va a dejar la niñera de los bichos a su casa, ve que se le había pegado en las nalgas el dulce y él, oh, la Venus y se le quita las nalgas y la chica solo ve al tipo... Ah, no la vi. Así que tratando de agarrar las nalgas y con la cara así que ababeando. Ah, es un... Un pervertido. Un pervertido. La número nueve, el Krabby Patty de SpongeBob Squarepants. Él trabaja en el restaurante Krabby Patty que vende... Cangreburger. Cangreburger. Que vende Cangreburger. Que por cierto son hamburguesas vegetarianas. Ajá. Porque el dueño es un cangrejo. El dueño es un cangrejo. Y el creador de la serie también tenía la política de que no iba a mostrar en la serie pescados comiendo peces. Porque todo es abajo del pavo. Es una piña. Entonces, eh... Sí, la onda... El chiste de esta es que son unas hamburguesas que se las inventó el Mr. Krabb y Plankton, por cierto. Entonces, el Plankton, él tiene un restaurante rival pero él quiere la receta secreta de las hamburguesas esas y nunca las consigue. Y lo chistoso es que Cabal, él fue co-creador pero se pelearon. Entonces, en el papelito donde habían anotado la receta los rompen y entonces al Mr. Krabb le queda toda la parte donde dice hamburguesas que hacen la hamburguesa y el Plankton se queda con la parte donde dice chum que es como como tripas de pescado y los desechos. lo que le ponen para que los los tiburones se acerquen. Entonces, lo que vende Plankton es eso. Se llama el chum bucket. Y nadie va ahí porque sabe mal. Y el número 10 es el pan con queso de cabra de la gente. ¿Cuánto se lo quema? Ay, mira, mira. Como se derrite y hasta brilla y hasta brilla. Es que es Miyazaki. Ay, y después así que lo ponen en el pancito. Pero mira, ese pan se veía duro y reseco. No, porque el panecillo blanco era el blanco. Es que este pan que dobla como plato. Ese no es integral. Es corteza de árbol prácticamente. Sí, pero es que sí. Sácasé también. Y nada, yo cada vez que vi eso. A la cocina buscar un queso aunque sea crudo, pero más... No es lo mismo. Y mira la cara de la Heidi. Ay, sí, hombre. Y cosas del... Y chulo. Es que este era el primer episodio cuando llegue. Lo primero que le da el abuelo. Mira, este queso derretido. Ah, si aquí me quedo. Ya le valió ver. ¿Estás conmigo? Que la habían dejado ahí. Así que, sí, hombre. La cariño. Bueno, ni la chapita. All right. Vamos.